El maestro del Colegio Público San Jorge, Luis Anes, se encuentra entre los candidatos seleccionados a onubenses del año en la categoría de Educación. Anes se encuentra nominado a estos premios puestos en marcha por el diario Huelve Información gracias a su vocación y ganas de innovar, transformando las aulas en espacios de cooperación. Por este motivo, desde Lampa del Colegio se ha puesto en marcha una campaña para recaudar el máximo número de apoyos a su candidatura. Maestro especialista en inglés, el onubense Luis Anes es desde hace varios años tutor de primaria en el Colegio San Jorge de Palos de la Frontera. Bajo el lema, otra educación es posible, apuesta por clases participativas con el alumnado como protagonista, convirtiendo las aulas en laboratorios donde los escolares aprendan experimentando. Anes incide especialmente en la educación social y emocional del alumnado y aboga por el uso del ajedrez como recurso pedagógico, una forma de entender la enseñanza que procura llevar a la práctica día a día en sus clases. El maestro Luis Anes comparte además sus experiencias y estilo de enseñanza vividos en las aulas del Colegio San Jorge con más de 17.000 personas que le siguen en su página de Facebook. Entre los reconocimientos recibidos, Luis Anes ha sido seleccionado en el certamen de Masí al docente más innovador de España, organizado por la Fundación Amancio Ortega. Además, el pasado año fue galardonado en la categoría de Educación en los Premios al Empleado Público del Año. Los interesados pueden votar hasta el 28 de junio a través de la web www.onubensesdelaño.es pudiendo emitir un voto cada 24 horas. Además, pueden entregar a Lampa del Centro los cupones que diariamente aparecen en el diario vuelve información. Cada cupón tiene un valor equivalente a 10 votos.